No sigas, basta, es tu viviente, salva tu vida al menos ¡Te lo ruego! ¡No! Eso ha sido mi poder ¡No, no, Lynn! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedo rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? Pero en todo este tiempo nunca he dejado de vigilar tus pasos He sido testigo de todas tus batallas y también de los retos que has superado Por eso, nunca he perdido la fe en ti Sabía que serías capaz de vencer a Panhand de una vez más Gracias, Lynn Héroe de Lula Dime ¿Te acuerdas de mí? ¡No! ¡No! ¡No!